De la que me salvé, de la que me salvé, de la que me salvé contigo, de la que me salvé, de la que me salvé, de la que me salvé. En esas mañanas el viento hará sonar la gran campana que anuncia al fin que asoma mi ventana. Yo soy de Cuba, 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 yo soy de... ¡Pues que no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Peace!